Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Hoy nos dirigimos al cerro a cortar las últimas tunas de esta temporada Pero miren, nos encontramos un naranchito que tiene naranchitos rojos Miren Mmm, están bien buenos, dulcecitos Amigas y amigos, ya nos encontramos aquí en el campo Miren nuestro organito Tiene muy pocas tunas, ya que se acaba esta temporada de tunas Ya no va a haber hasta el otro año Las tenemos que aprovechar Las últimas tunas que hay Les decimos tunas agrias De Choconoscle, porque hay unas que son dulces Y unas son agrias Las tunitas que yo les mostré Esas sí son muy dulces Porque son de temporada de mayo Pero estas no Miren Miren amigas y amigos, que bonita está acá Miren, todo esto está muy hermoso Miren, esta florecita la llamamos florecita de San Miguel Ya que cuando venimos a comer nuestros elotes Ellas están así floreando bonitas Están esperando nuestra venida de venir a comer elotes Para que vean cómo está hermosa Miren, muy hermoso que está Suelta algo muy bonito Miren nuestras tunitas Las últimas tunitas que va a haber Ya no va a haber Ya no más tiene contaditas Miren amigas y amigos Esta tunita se ve que se cayó Y aquí se pasó a quedar a atorarse Miren Ya no tiene ni una espinita No se podía amigos y amigas Pero ya Entró a nuestra boquita de nuestro chicole Miren Se viene, se viene nuestra tunita La voy a probar A ver qué tal están Está muy rica amigas y amigos Deliciosa nuestra tunita Miren Parece que en el otro año Les compartí un pequeño video De chilmemelas Pero creo que hoy les voy a quedar mal Porque ahora no hay Siempre hay en estos arbolitos Ya que nuestra agüita no llovió Con su tiempo que era Ahora en esta vez está lloviznando Pero no hay Ya las buscamos Ya busqué por todos los lados Y no hay Así que ahora va a ser Para el otro mes que venga El otro año Miren amigas y amigas Estos animalitos pican Nosotros las conocemos como hormigas Cuando encontramos uno Tenemos que pasar lo más rápido Que se pueda Porque esas pican Se suben Y te pican Como chichilitas Miren amigas y amigas de que están un poco grandes no quieren caer bien miren estas están grandecitas caer bien y de que con la ayuda de nuestro chicol es más fácil de cortar nuestras tunitas, miren está hecho como una estrella de chiquihuite pero no es adornado como el chiquihuite que le tejemos todo esto, nada más es un poco de hilo un otate con el que hacemos los chiquihuites para cortar nuestras tunas miren que belleza de tuna está aquí, hasta un niño chiquito la puede cortar, miren rápido se le quitan las espinas, miren ya está lista nuestra tunita miren amigas y amigos insisto, no digan que yo nada más las pongo con mi mano, miren está pegada con el organito tiene espinitas miren que belleza que rica está miren mi canasto amigas y amigas, a parecer le corto nada más a dos palitos y según ya no hay muchas pero miren casi ya se va a llenar mi canastito seguimos hasta que lo llenemos miren amigas y amigos aquí hay un papalo nosotros así los conocemos yo no sé ustedes como lo conozcan también hay clapanchis pero como les vuelvo a repetir como la lluvia se tardó ahorita todavía no hay pero cuando haya les vamos a compartir un video de cómo son los clapanchis estos son los papalitos que ocupan para preparar nuestras semitas poblanas amigas y amigos les vuelvo a repetir aquí en el campo se come delicioso, rico cosas que encontramos en el campo para comer en la casa como que sea con una tortillita con sal riquísimo amigas y amigas bueno seguimos cortando nuestras tunitas miren amigas y amigos lo que nos encontramos aquí en el campo estos yo los conozco como pepinos no son pepinos como los que conocemos que venden en Izúcar de Matamoros estos son pepinos del cerro miren nada más tienen pura tierrita de que como llueve vamos a probar mirenlo conózcanlo miren como ya está muy macizo ya no se puede comer nomás nos comemos lo de adentro miren está rico nuestros pepinitos han de tener muchas vitaminas ya que no los riega nadie no tienen nada que otra cosa nada más que la lluvia nuestro sereno como les acabo de repetir aquí en el campo encontramos de todo un poco seguimos cortando nuestras tunitas vamos a ver vamos a ver